Hola a todos. Ayer se amaneció con una notición en el canal de Palodín, donde nos informa una situación que nos dejó sorprendidas, preguntándonos, ¿qué, qué, qué, qué? ¿Cómo? ¿A poco? ¿También Guita? ¿Cómo? Déjenme ponerlos en contexto, pues resulta que el canal de Guita le ha dado el seguimiento de la vida y obra de Nana India Bloss, sí, de ese canal, donde Guita asegura que la ex esposa de Feroz se ha manifestado muchas ocasiones en el canal de Guita, donde deja un sinfín de comentarios, ya que esa señora mira los videos de Guita, sí, donde Guita asegura que esa señora habla, entiende, lee, escucha perfectamente el español, ya que es una señora súper preparada, y que supuestamente el ex esposo se divorció de ella por la manzana en discordia, sí, que es Nana, o sea, para casarse con Nana, ¿cómo ven? Bien, ya que esta señora, la ex esposa de Feroz, pues está muy dolida por la jugada que le hizo su ex esposo, pues Palodín asegura que es mentira de esa tal señora o es un montaje de Guita. Válgame la redundancia, también Guita vio el video de Palodín y se apresuró a hacer un en vivo, supuestamente para que no haya tantas especulaciones sobre el tema de que Guita hizo un montaje sobre el tema de la ex esposo, pues anoche transmitió su en vivo, Guita, y tuvo muchos comentarios que llamaron la atención, unos en contra y otros a favor. Vamos a leer por lo menos un comentario que la misma Guita lo leyó, y posteriormente mostraré las pruebas que ha proporcionado el canal de Palodín. Después de que se destapara la olla, pues en el en vivo de Guita hubo infinidad de comentarios, todos muy importantes, pero nada más voy a leer el siguiente porque es el mismo que leyó Guita, y es de la suscriptora Lorena P363, y dice de esta forma, tan fácil y sencillo, pídele una entrevista a la primera esposa por videollamada, la señora Cheromo Guita, ha dejado desde hace años muchísimos comentarios, aquí más de 100 si revisan, ya mejor que dé la entrevista y siga con su vida, porque es demasiada, porque es demasiada pérdida de tiempo, por un hombre que la dejó, que no la quiere, etcétera, etcétera. Si es muy preparada, culta e inteligente, ¿por qué pierde su tiempo? Mejor que dé entrevista, y ya no pierda su tiempo más, que se dedique a sus hijas, como ven. Lengua, qué ignorante, claro que la primera esposa puede ayudar, trabaja en educación, en su retiro espiritual, muy fácil y sencillo, si no te creen que es la primera esposa, hay que decirle que te dé una exclusiva entrevista y punto. No, no lo voy a hacer porque no voy a vulnerar su identidad, ella no quiere ser pública, y no, nunca me ha contactado de manera privada, todo lo que ella ha dejado, lo ha dejado de manera pública, para que ahí esté, para que la gente lo vea, y no presionarla, porque al final ella no es pública. Si ella tuviera un canal de YouTube, créanme que esa entrevista ya lo hubiéramos conseguido, pero ella no tiene un canal de YouTube, y no le interesa esto de las redes sociales. Porque ella sí trabaja, y tiene un trabajo real, del cual gana dinero. Este, dice... Al final de cuentas, ella, pues tiene una reputación, un trabajo que cuidar, no le interesa esto de las redes sociales, está... No que no, la ex esposa de Feroz, la señora Chermoji, sí es pública, tiene canal y tiene suscriptores. Entonces, si es un montaje de Guita, no se está mintiendo, ¿cuál es la razón? ¡Ay! Guita, era mi ejemplo a seguir, otro ídolo de barro, ¡ay! ¡Ay!